Muy bien, Diana, opción 16, felicitaciones. Gracias, Kiki, estoy demasiado feliz. Bienvenida. Porque soy paraguayísima, amo tremendamente la música paraguaya y que me hayan dado la oportunidad de cantar esta canción hermosa. Me llenó el alma porque esta es Diana. No quiere ser cantante, yo quiero contar historias y ojalá que le haya llegado ese suspiro al corazón porque ese suspiro también es para mí. Muy bien. Muchas gracias. Señor Mesa, quiero que me corrija. De hecho que tenemos la opción 16, por favor. Sí, señor. 44424 también. Tenemos el código QR, los votos para Diana. Así es. El cuarto jurado es importantísimo a la hora de finir esta noche. Activado. Es un folclore, creo que del litoral, si no me equivoco. Usted me va a corregir, de la Argentina o anda por ahí o su vecino. Ramón Ayala. De nuestro gran Ramón Ayala. Claro que sí. Sí misma, ella te lo dijo todo ella. Wow, buenas noches, Diana. ¿Qué es lo que yo te voy a decir? La tierra es... Eso fue perfección total. Oh. Perfección total. Wow. Y te merece un millón de aplausos también. Porque solamente nos hace sentir orgullosos de lo que sos, de lo que ofreces a la gente, a este programa, a este escenario, de lo mucho que te sentí comprometida con tu arte, contigo misma. Simplemente sentíte orgullosa de vos misma, porque a pesar de tus dificultades de salud, acabas de dar clase magistral de cómo cantar. Amén. Impresionante, impresionante, porque funcionaste absolutamente todo. Hermosos arreglos, fue sutil, fue elegante. Te paseaste por, respetando la melodía, pero te paseaste en la escala, respetaste siempre la melodía original y le pusiste tu toque y tu arreglo personal. Yo te deseo el mayor en los éxitos y que sigas brillando de esta manera, porque si seguía así, no sé qué es lo que va a pasar todo eso. Muy bien, Diana, muy bien. A ver, Marilina, por favor, contanos. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Quiero agotar también de que, como yo soy una artista de teatro, vengo de grandes expresiones, que este dos tiene que ser grande. Y acá me volví pequeñita de vuelta porque nunca estuve en la televisión y estoy aprendiendo de a poquito y tener la oportunidad de cantar esta guaranía. Que se la mando un beso grande a mis papis, al cielo, que me llena el alma. Y eso es lo que yo quiero ser. Como siempre digo, no quiero ser una cantante, quiero ser una intérprete, una persona que cuenta historias al oído. Así me veía. Es increíble, Diana, cómo transmitís. Y se nota. Yo sé que las personas también que están viendo el programa en sus casas también le llegaste con esta hermosa canción. Así que, Diana, no tengo más nada que decirte. Seguí así. Se nota que disfrutas cada presentación. Sí. Gracias. Maestro Maya, ¿qué le ha parecido? Buenas noches, Diana. ¿Estrañaste mi grito hoy, maestro? Sí, extrañé. Sí. Me encanta tu técnica vocal. Me encanta cómo te paseás por las notas con tu voz. Me encanta eso. Me encanta tú escucharte así de humilde, reconociendo lo que tenés y lo que querés. De verdad, me emociona muchísimo. Me emociona escucharte en el video diciendo que esto es parte de un proceso. Es muy fácil llegar allá arriba y ganar. Pero cómo viví ese proceso y cómo aceptar que es un proceso de crecimiento. Eso habla muy bien de vos como artista. Te admiro muchísimo. Yo también, maestro. Fuerza para hoy. Bien, Diana. Muy bien. Muchas gracias. Ahí tenemos la opción número 16, por favor. Sí, señor. ¿Qué les decía a la gente, Diana? Adelante. Vamos. No, simplemente que esto es lo que soy. Una artista real, franca, que no le voy a mentir nunca. Espero su apoyo. De igual manera, quiero decirle a la gente que no se entisteja que la capilla es una formación. A mí no me asusta la capilla, ¿sabes? Porque esto es para crecer. Y además porque yo estoy segura de que estando en rojo, fuera de rojo, yo voy a triunfar. Muy bien. Así se habla. Eso. Muchas gracias. Muy segura. Por favor, la opción es número 16. 16.